Continuamos en la SETTE LLEVA y voy a pasar a hablar sobre el estudio PANTER, un metaanálisis publicado en este Congreso Europeo de Cardiología de 2022 que compara el tratamiento de monoterapia como inhibidor del P2Y12 versus aspirina en monoterapia en pacientes con enfermedad coronaria. Como introducción, el tratamiento de monoterapia con aspirina es la piedra angular del tratamiento antiagregante en prevención secundaria. Además, las guías actuales recomiendan la aspirina como primera elección tras el tratamiento con doble terapia antiagregante. Sin embargo, estudios que comparan ambos tratamientos muestran resultados mixtos, de ahí que diseñen el presente metaanálisis para intentar abordar esta incertidumbre. En el estudio se incluyeron 24.325 pacientes, de los cuales 12.178 fueron asignados al grupo de tratamiento de monoterapia con un inhibidor del P2Y12 y 12.147 fueron asignados al grupo de aspirina en monoterapia. La mediana de seguimiento fue de 557 días. En cuanto a los objetivos, el objetivo primario venía definido como el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus. Como objetivos secundarios eran el análisis de sangrado mayor y eventos clínicos adversos netos, formados por el compuesto del objetivo primario más sangrado mayor. Y otros objetivos secundarios fueron el análisis de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, mortalidad por todas las causas, definida o probable trombosis del estén, ictus isquémico o hemorrágico y sangrado gastrointestinal. En cuanto a las características basales, la media edad de los pacientes incluidos fue de 64 años, el 21% eran mujeres, un poquito más de la mitad de los pacientes, un 54,9% estaban revascularizados de forma percutánea y en un 60% de los pacientes el debut de la cardiopatía isquémica fue en forma de síndrome coronario agudo. En cuanto a los resultados, el riesgo del compuesto de muerte cardiovascular, infarto e ictus fue menor en el grupo de pacientes en tratamiento con inhibidor del PSY12 versus aquellos que seguían monoterapia con aspirina, con un NNT de 123. En cuanto a los objetivos secundarios, como vemos en la primera figura, el riesgo de sangrado mayor fue similar en ambos grupos y el riesgo de eventos de forma global fue menor en el grupo de tratamiento en monoterapia con inhibidor del PSY12 versus el grupo en tratamiento con aspirina de forma estadísticamente significativa y a partir de un número necesario a tratar de 121. En cuanto al resto de los objetivos secundarios, no hubo impacto en cuanto a la mortalidad por todas las causas y muerte cardiovascular y aunque los resultados fueron similares en ambos brazos del estudio en cuanto al riesgo de sangrado mayor, como vemos en la figura, el riesgo de ictus hemorrágico y de sangrado gastrointestinal fue menor en el grupo de pacientes en tratamiento con inhibidor del PSY12 y también mostró resultados a favor de este grupo el riesgo de infarto de miocardio que fue menor en estos pacientes. Por tanto, podemos concluir que el tratamiento en monoterapia con inhibidor del PSY12 se asoció con un menor riesgo del compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio e ictus en comparación con el tratamiento con aspirina, principalmente en relación con el menor riesgo de infarto de miocardio. Por tanto, es un estudio importante para evaluar la indicación de la aspirina como primera elección en monoterapia para el manejo del síndrome coronario crónico y se podría plantear la opción de tratamiento con inhibidor del PSY12 en monoterapia en la prevención secundaria en estos pacientes. Eso es todo por mi parte, muchas gracias y continuamos con la SETTE LLEVA. Gracias.